En la primera parte, en la segunda, ya prácticamente de su programa todo a pulmón, el presidente del Senado, todavía presidente del Senado, Eugenio Rojas, nos acompaña aquí. Presidente, buenas noches. Buenas noches, John. Muchas gracias por invitar. Un cafecito. Sí, de noche es importante, es necesario un café, ¿no? Sí. A ver, Presidente, cuando uno ha estado un buen tiempo cumpliendo una misión, ¿de repente se levanta el último día de sus funciones? No, se está peinando, arreglando para salir. Y se mira al espejo y dice, hoy termina. Algunos lanzan un suspiro y dicen, qué pena que hoy termine, otros dicen, por fin termina. Sí. ¿Qué pasa con usted, Eugenio, en la mañana, último día de función cuando se le presente? ¿Cómo se siente? Sobre todo en la oficina, ¿no? Cuando llegas a la oficina, ves, observas, uno piensa que aquí nunca más regresaré. Es verdad, sincero, ¿no? Que nunca había pensado ser Presidente del Senado. Y esa responsabilidad, en algún momento podía regresar el parlamentario, no sé, ¿no? Pero no creo. Pero no más Presidente del Senado. Pero es una alegría, no, misión cumplida, pero también con una pena que falta mucho por hacer. Una pena que no habíamos hecho todo, mucho, no, como debíamos hacer, no, hay que reconocer, no. Pero también decimos que me hicimos cumplida, hemos trabajado mucho, no, dos cosas. Pero antecitos un poco yo estaba, no, quisiera que termine de una vez. Hay días en que usted decía, quisiera que ya termine esto, ¿sí? Sí, quisiera que de una vez, sí, no, no, no. Quisiera terminar de una vez, ¿no? Pero estos días, ¿no?, desde que retornamos después de deceso, ¿no? Yo tenía mucha pena, tengo mucha pena dejar, ¿no?, la asamblea, ¿no?, que te has acostumbrado. Y que hay mucho falta por hacer, hay que trabajar todavía, ¿no? Pero satisfecho también haber conocido, mucho más haber aprendido, ¿no? Lo hermoso que, verdad, que no simplemente aprendes viendo, sino que sintiendo. Lo aprendes y tú quedas en tu mente mucho más, ¿no? No es ver qué pena, qué pobreza, ¿no?, sino que lo sientes, lo palpas. Y eso te queda mucho más ganas de trabajar, mucho más fuerza te da trabajar, ¿no? Mucho más compromiso, ¿no? De autoridad local, de alcalde de Achacachi, a presidente del Senado. Sí, Achacachi, una región, pero local, ¿no? Ves tú las necesidades, las potencialidades, pero cuando llegas al Senado mucho más ves lo diverso que es Bolivia, lo plural que es Bolivia, ¿no? Acá todos somos bolivianos, ¿no? Indígenas o no indígenas, campo, ciudad, intelectuales, profesionales o no profesionales, ¿no? Todos, todos somos bolivianos, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no? Cultura, en lo económico, muchos otros mejores, otros todavía hay que trabajar mucho, ¿no? Conoces Bolivia, ¿no? Desde que uno debate, discúte, lee, viaja, viene mucha gente, ¿no? Muchos temas hay que trabajar todavía, discutir, ¿no? Y eso es conocer Bolivia y sentirla, ¿no? El sentimiento es mucho más allá que te lleva, nunca puedes olvidar, ¿no? Sigue trabajando, te da más ganas, más ganas de trabajar. No, no importa donde estés, ese es el compromiso, ¿no? Presidente, ¿cómo se mide el éxito de una gestión? ¿Por el número de leyes promulgadas? Uno, que nosotros podemos medir la implementación de la nueva Constitución Política del Estado, aunque no 100%, ¿no? Consolidar un Estado plurinacional. ¿Cuánto ha avanzado en colocar la Constitución? A ver, porcentaje no podemos tan fácilmente calificar ni cantidad de leyes, ¿no? Lo que, en un resumen hemos hecho es, casi 50 leyes faltarían así, así, leyes grandes, ¿no? Durante estas gestiones que faltarían. Nos faltó 50 leyes por aprobar, me dice. Por aprobar, por aprobar, 50 leyes, ¿no? Porque hemos hecho un texto, hemos trabajado, aquí están 625 leyes, ¿no? Por el primera asamblea, ¿no? Para nosotros es histórico, ser, conformar, ser parte de la primera asamblea, ¿no? Del Estado plurinacional. Y partir casi algunas leyes de lo nada, ¿no? Que no había otras leyes que eran simple modificaciones o construir otras leyes, ¿no? Entonces, acá al final hemos visto que algunas leyes que están en las dos cámaras, son 17 leyes, proyectos de leyes, están en Cámara de Diputados y Senadores, en su tratamiento, pero no hemos podido aprobar, ¿no? 17 en tratamiento, 50 que no pudieron. No, 17, total son 50, ¿no? Proyectos de ley son 20, no, 17 son 13, 13 anteproyectos de ley, perdón, anteproyectos de ley son 13. 17 como proyectos de ley en las cámaras, 20 leyes que no hemos trabajado, apenas algunas cositas se han trabajado, ¿no? Y algunas leyes, por ejemplo, código de comercio, ¿no? La ley de aduanas, ¿no? La ley de educarburos, hay que trabajar, la ley de electricidad, ¿no? La ley general de trabajo, ley de servidor público, son leyes importantes, ley de sistema único de salud, ¿no? El tema de caja nacional de salud, que es diverso, ¿no? Caja petrolera, caja nacional, militar, policial, ¿no? Hay cajas. Ahora, presidente, ¿cómo se han elegido los proyectos de ley para tratarlos y trabajarlos hasta promulgarlos? A ver, se estila que senadores de la oposición, del oficialismo, entran con unas ganas locas a cumplir su oficio, ¿no? Muchos al menos, espero que muchos se dicen, yo quisiera hacer esto, yo quisiera proponer un proyecto de ley para el país. Pero algunos dicen también, no me han dejado, dicen, se van frustrados a sus casas, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido el sistema para tratar estas leyes y trabajarlas? Son primeros, la Constitución nos obliga, ¿no? Las tres, cinco leyes fundamentales, ¿no? Que es el órgano judicial, régimen electoral, órgano electoral, tribunal constitucional, el ley marco de autonomía, son leyes que teníamos que trabajar los primeros meses, los seis meses. Hemos trabajado, hemos cumplido, ¿no? Como estamos construyendo un nuevo Estado, una nueva Constitución, entonces las leyes deben ser priorizadas en ese sentido. Algunas pequeñas leyes surgen de por ahí, de algún senador, de algún diputado. Pero nosotros tenemos una mirada, ¿por qué no? Para una cosa particular, hacer una ley no es necesario. ¿Por qué no trabajamos una ley mucho más grande, mucho más completa? Ahí es nuestro debate. Y muchos senadores y diputados tienen una mirada particular para su región, ¿no? Quieren hacer una ley para su departamento, ¿no? Está bien. Pero ¿por qué no hacemos mucho más para toda Bolivia, no? Y así. Ese es el fondo que, la diferencia. Yo creo que hace diez años, yo creo que en eso llegaron, ¿no? Por ejemplo, algunas leyes muy regionales para Checachi, cuando era alcalde, yo hacían, ¿no? Para construcción de un estadio, no una ley, ¿no? Para construcción de una escuela, para construcción de un cancha, ¿no? Y eso ya no es ley. Claro. Son gestiones, obras que... ¿A la oposición se le ha dado el chance de que puedan considerarse sus proyectos de ley? Hoy salían algunos representantes y decían, no nos han dejado prácticamente ni meter nuestras leyes. Verdad que las leyes se debaten, ¿no? Presentan las leyes y se remiten a comisiones, ¿no? Si es que hay... Pero muchas veces leyes que no están muy bien trabajadas, socializadas. ¿Cuál es el espacio de trabajo de un proyecto de ley? El espacio es en los comités, ¿no? Conforman los diputados, los senadores, o en las comisiones el trabajo de las leyes. Ahí se aprueban debates, discusiones en las bancadas, etc. Pero yo quiero decir que las leyes se han priorizado, como estamos en etapa de consolidación de un Estado plurinacional y la Constitución nos obliga a priorizar muchas leyes. Estas 50 leyes que todavía son muy grandes, grandes estas leyes, ¿no? Que están en la Constitución. Por ejemplo, algunas leyes que son importantes, la ley de jurisdicción agroambiental. Hace un año, un poco más de un año hemos terminado. Por momentos electorales hemos suspendido esos tratamientos. Ahora, presidente, ¿se acuerda? Salía el propio presidente Evo Morales, medio renegando en alguna oportunidad, y decía, hay tantas leyes que hemos hecho, no están funcionando, no se las puede poner en práctica, ¿no? Sí. O porque no se las ha impulsado, pese a que una ley promulgada ya es de cumplimiento, es de su promulgación. O porque han faltado el tema de sus reglamentos, por ejemplo, no ha faltado apoyo a esa ley. Realmente, ¿cuántas de estas leyes que se han promulgado están funcionando? Las leyes no son para dos, tres, cuatro, cinco años. Estas leyes son para treinta, cuarenta, cincuenta años. Su aplicación, su vigencia en plena, muchas leyes no van a entrar este año, ni al año. Por ejemplo, el Código Procesal Civil, este año hay ingresos de 100. Hemos aprobado el 2013. ¿Qué falta? En algunos casos es el presupuesto. El Estado para su aplicación necesita mucho presupuesto. En otros casos, la formación, la capacitación de los abogados, de los jueces. Sí, hay leyes. La ley de la revolución productiva. Algunos, por ejemplo, cuando hay desastres, hay recompensa. No recuerdo exactamente el nombre. Pero otras, la conformación de consejos municipales productivos, consejos departamentales, no están conformando los gobiernos municipales. Por ejemplo, la ley de autonomías. Ni una alcaldía ha aprobado su estatuto autonómico, su carta orgánica. Un gobierno departamental aprobó su estatuto autonómico. Entonces, también los gobiernos municipales todavía no están aplicando. Entonces, muchas leyes son de aplicación progresiva. No son tan rápidas. Algunas leyes, sí, pues este año tenemos que aplicar. Ok. Presidente, cinco años ha estado como presidente del Senado. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro de estos cinco años? El juicio de responsabilidad. El juicio de responsabilidad, sí. No soy abogado, sinceramente no soy abogado, pero he tratado de comprender lo más que he aprendido. He sido presidente de la Comisión de Constitución el 2010 de septiembre. ¿Por qué ha sido el peor momento de la Comisión de los magistrados? Uno es que no soy abogado. Y discutir, escuchar, entender a los abogados es complejo. A ver, Cusi decía, el presidente del Senado, pues me ha promovido a que yo vaya a ser parte del Tribunal Constitucional. Prácticamente lo hizo ver como una especie de padrino. Sí. Cusi, ¿a qué dijo? El presidente me dijo, no hay representantes indígenas allá, anda, ¿no? Y me metieron. ¿Cómo se sintió? No, 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 Cusi, no se puede creer muchas cosas, Cusi. No se puede creer. ¿Usted no fue su padrino? Mira yo, quiero ser sincero, trabajo conmigo. Él representaba a la Ocesión de Abogados de la Ciudad del Alto. ¿Ya? Yo mandé una nota o solicité a los abogados, por favor, necesito un abogado, ¿no? Para trabajar el tema de justicia indígena originaria. En ese momento estábamos trabajando el dislíndio jurisdiccional cuando estábamos trabajando la ley del órgano judicial. Me han propuesto tres nombres. No conocía a Cusi. Pues revisé el currículo. Me resultó, parecía mejor Cusi. Llamé, convoqué y dije, mira, yo te voy a pagar, puedes ganar unos 6.500 bolivianos. ¿Está bien? Está bien. ¿6.500 le pagó usted? Más o menos, ¿no? No recuerdo, más o menos. Y se ganaba ahí. Ajá. Comenzamos a trabajar, que vaya socializando propuestas de la justicia indígena originaria. Parece que en mayo parece que hemos contratado, pero en diciembre concluyamos. Yo dije, muchas gracias, hermano, ¿no? Has concluido tu trabajo, ¿no? Hasta ahí, chao. Hasta ahí. No, 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 no hablamos mucho, ¿no? Como abogado, me informaba, trabajaba, revisaba sus trabajos, discutíamos, ¿no? Pero casi no aportó mucho. Usted no lo promovió, ¿no? Lo llama, dice, faltan candidatos en el Tribunal Constitucional Andá. No, 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 no quiero meterme en esas situaciones. No, yo sé que no, ¿no? Y ser padrino, recomendar a alguien, no, no soy de eso, no, no, no soy de eso, ¿no? ¿Ha sido dos veces presidente del Estado plurinacional? Sí. De manera interina. ¿Ha llegado a ser presidente del Estado, presidente de este país? Sí. Me imagino que tiene por lo menos una foto ahí en el libro. Sí. Nunca había pensado ser presidente. Alguna vez cuando era niño, muy niño, jugando con mis primas, yo decía, una apuesta y gané. Ya ves, puedo ser presidente, ¿no ves? Decía. Pero era cuando era niño. Después, no, 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 no. Pero muy lindo, ¿no? Y lo que he aprendido es asumir con mucha humildad. Cuando alguien le pregunte, ah, presidente usted ha sido, ¿y qué ha hecho usted como presidente del país? Apenas promulgamos dos leyes, ¿no? Dos leyes muy bonitas para los jóvenes, ¿no? Para empleo de los jóvenes, insertar los jóvenes, algunos jóvenes que no han terminado bachiller trabajando, estudiando, ¿no? Podrían concluir, ¿no? Y promocionar más jóvenes, ¿no? Y otra ley que no recuerdo, ¿no? Y son dos leyes que hemos promulgado, ese dos, cuatro días que estábamos como presidente. ¿Qué hará ahora Eugenio Rojas? Mucho falta por hacer por Bolivia. He aprendido mucho. Conociendo Bolivia mucho más, hay desafíos que nunca hay que cansarse en hacer. Donde esté, trabajaremos siempre en Bolivia. Mucho me ha gustado trabajar con los niños, con los ancianos. Yo vengo de una familia muy humilde. He sido heladero, una vez recuerdo que con mi madre ya aprendí. Acá, le hizo y recordó sus tiempos hasta de heladero, ¿no? Sí, sí. Y mi madre como era, ¿no? Y tengo siempre un poquito de tiempo ahora. Hay que dedicar siempre a los niños con cáncer o a otros niños. Hoy estuve en Santa Cruz entregando al hospital oncológico 29 mil bolivianos, ¿no? Mañana o pasado viajaré a Cochabamba a entregar igual de la misma al hospital. Acá en La Paz vamos a entregar más de 100 mil bolivianos, ¿no? Al hospital oncológico. ¿Esto a nombre del Senado o a nombre propio? Hemos hecho aportes, ¿no? Por ejemplo, hemos vendido ají de fideo. Claro, la última vez. Sí, sí, ¿no? Un festival hicimos y son aportes de la gente, ¿no? Que ayuda mucho, ¿no? Es muy bueno. Eso habla de linda solidaridad. Sí, ¿no? Tenemos que trabajar mucho más en eso. Hay que dedicarse un poquito de tiempo. Presidente, ¿pero qué le han dicho en sus círculos? No, 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 no te vas a ir, le han dicho. Usted se va a quedar. No, todavía no. ¿Vas a ser autoridad? Discutimos, no discutimos. ¿No quisieras ir de embajador, por ejemplo? No, no. ¿Así no le han dicho nada a usted, Senador? No, yo, mira, sinceramente quería ser gobernador. Quería ser gobernador. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fue ni siquiera ser candidato a la gobernación? No, yo estuve en China, viajé a China, ¿no? Invitación al embajador de China para ver algunos temas, ¿no? Y no estuve justamente en el momento de que estaban... Eh... Viendo las listas, saliendo las listas. Las listas, sí. Pero se vio así, ¿no? Pero... No reclamó nada. No, 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 no. Lo más importante es trabajar donde estés, ¿no? Y ese es el trabajo. Encuentras y das forma como trabajar, ¿no? No es esperar que ahora, ¿qué hago? Hay mucho que hacer. Yo quisiera ayudar a los niños, sigue, pero quisiera ayudar también a los gobiernos municipales. Mucho falta el tema de gobiernos municipales, comprender los gobiernos municipales, qué deben hacer, qué deben hacer. No, no hay todavía, no hay una orientación, ¿no? Es fácil ser candidato y las elecciones se ganan con votos, pero no termina ahí. Cinco años de gestión. En cinco años, si no eres buen alcalde, puedes perjudicar a ese gobierno. En cinco años, puedes perjudicar. Y eso no entienden algunos alcaldes que se pelean, quieren ser a toda costa alcaldes. No es así. Yo he aprendido a ser alcalde ahí, trabajando. No es así que perjudicas, te peleas. No, no, no. Tenemos serios también ser candidatos. Por eso no tanto... Dios tal vez no ha querido que yo sea candidato para el gobernador, ¿no? Tal vez lo hubiera hecho, no sé, mal. Lo toma así, no lo toma como traición. No, 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 no. Yo digo, pasó, pasó esto. Tal vez trabajaré a otro lugar mejor, no sé. Entonces, no es tan problema para mí. Él aún presidente del Senado, Eugenio Rojas, con nosotros. Es suerte. Muchas gracias por haber venido. Sí, Juan, muchas gracias. Este libro dejaré que están las 625. Pero de manera resumida, estamos entregando en medio magnético todas las leyes. Muchísimas gracias. Sí, estamos trabajando otra ley también, una ley que es de anterior congreso y la asamblea. Una pequeña evaluación, que mucho más hay que trabajar una investigación rápidamente. Hemos hecho una pequeña investigación. Vamos a presentar mañana en la noche un texto. Este texto también de las 6100 leyes. Un textito que hemos trabajado también el de Vilasaco. Es un líder indígena en décadas de 60, 70. Paulino, ahí viene Poncho Rojo también. Es una experiencia, estamos trabajando este texto. Está aprovechando. No, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que escribir. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Con todo cariño como siempre. Muchas gracias. Lo agradezco por haber permitido estos tiempos siempre estar en su programa. Bienvenido siempre a su casa.